El primer premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura vasca. Me acompañan en la mesa Rocío Peña Pirucueta, directora del archivo Luis Peña Ganchegui, y Pablo García Estraín, director de vivienda y arquitectura del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Es precisamente desde la Dirección de Vivienda y Arquitectura que queremos promocionar la arquitectura vasca y, más concretamente, la joven arquitectura, aquella que, realizada por jóvenes talentos, preconfigura las tendencias en el campo del diseño, la arquitectura y el urbanismo y esboza el devenir de nuestras ciudades por los próximos años o décadas. Gozamos en Euskadi de una arquitectura y de una producción arquitectónica de gran calidad, pero hay que velar por su renovación y mejora constantes y es justo reconocer a menudo que los jóvenes arquitectos que los jóvenes arquitectos se enfrentan a situaciones especialmente complicadas, aún más después de muchos años de una larga crisis en el sector de la construcción. Una crisis que también ha afectado a la arquitectura y que ha sido especialmente dura para aquellos arquitectos y arquitectas que han comenzado su andadura profesional en estos años, a menudo con horizontes profesionales cegados desde su inicio. Sin embargo, sigue habiendo valientes que apuestan por la arquitectura como modo de expresión, como manera de ser y de estar en el mundo y que, a pesar de las dificultades, ponen todo su talento y servicio de la mejora del hábitat, de las condiciones de vida físicas, espaciales y urbanas y arquitectónicas de la sociedad. Creemos que apostar por los jóvenes talentos es también una manera de apostar por la arquitectura que, alejada de la arquitectura espectáculo, hace ciudad, la arquitectura que posibilita proyectos de vida compartidos, en definitiva, la que construye el bien común. Sin más, le cedo la palabra a Pablo García Estraín. Bueno, desde la Dirección de Vivienda, que ahora es Dirección de Vivienda y Arquitectura, creemos que es justo reconocer la implicación profesional y el esfuerzo a contracorriente en la coyuntura actual de los jóvenes arquitectos. Y por eso hemos creado el Premio a la Joven Arquitectura Vasca, el Premio Peña-Ganchegui a la Joven Arquitectura Vasca. Y lleva ese nombre porque hemos querido dotar al Premio de gran prestigio asociándole el nombre de Luis Peña-Ganchegui, que es el mayor referente de la arquitectura vasca en la segunda mitad del siglo XX. Un arquitecto con una indiscutible trayectoria que, desde sus inicios, como joven profesional, supo arriesgar e innovar y lo hizo especialmente en el campo de la vivienda. De hecho, su primera obra, La Torre Vista Alegre de Zaradoz, junto con Encío, es una temprana obra maestra de vivienda colectiva, una obra osada y rompedora y sutil a la vez, reconocida y premiada a ella en su día. Y es que a menudo son los jóvenes arquitectos los que se atreven y los que innovan. Y, bueno, y luego Peña-Ganchegui los continuó haciendo a lo largo de toda su trayectoria, con multitud de obras de vivienda destacables a lo largo y ancho de la geografía vasca. Y esas obras sirven todavía hoy como referencia del buen hacer en materia de vivienda y en materia de arquitectura en particular. Y estamos especialmente contentos y satisfechos de poder contar con la colaboración del Archivo Luis Peña-Ganchegui, que es la institución o la entidad encargada de difundir el legado y la obra de Luis. Y, bueno, y además estamos encantados de iniciar esta colaboración y con la creación de este premio porque el Archivo Luis Peña-Ganchegui también es una garantía de exigencia y rigor y augura un gran éxito y esperemos que una larga trayectoria a los premios que se inician hoy. Y, sin más, os dejo con Rocío Peña, la directora del Archivo, que explicará la convocatoria en general. Muy bien. Bueno, yo quería un poco contar que cuando en el año 2012 montamos el Archivo de Peña-Ganchegui, después de que habían pasado tres años de la muerte de mi padre, lo montamos, bueno, con el principal fin de difundir su legado, de archivar sus planos y difundir su obra. Y hemos hecho, bueno, pues a lo largo de estos años bastantes iniciativas, bueno, pues exposiciones de 35 años de democracia con obras como la plaza del tenis y el almacén de la OFG que se expusieron allí. O, bueno, en el pabellón de la Bienal de Arquitectura de Venecia, pues se seleccionó una obra de aquí, de Vitoria, a la Iglesia de San Francisco para la exposición. Pero, desde luego, nos hace especial ilusión participar en esta iniciativa del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, bueno, pues por la distinción que supone a la figura de mi padre, desde luego. Pero luego, también como arquitecto, nos parece una noticia buenísima la apuesta del Departamento de Vivienda por distinguir la buena arquitectura, una cosa que, bueno, que parece una cosa obvia, pero que no lo es tanto el buscarlo. El hecho de que sea un premio a la joven arquitectura, pues, bueno, digo, creo que es algo que le hubiera hecho mucha ilusión a mi padre, porque siempre tuvo una gran relación con los jóvenes. Bueno, fue el impulsor de la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, precisamente para, bueno, pues para apoyar el estudio de los jóvenes arquitectos. Y, bueno, voy a hacer una pequeña explicación del premio. Bueno, toda la información del premio está en la página web premio.ganchegui.com, en cuatro idiomas, en euskera, en castellano, en inglés y en francés. Y, bueno, como ya habéis dicho, es un premio bianual que distingue una joven trayectoria, joven, en este caso lo hemos entendido como alguien que ha terminado la carrera hace menos de diez años. Vale, bueno, está un poco explicado en la convocatoria. Y lo que sí que nos gustaría distinguir o, bueno, o transmitir en esta rueda de prensa son un tema importantísimo, que es el calendario, porque queremos que esto tenga una gran difusión y una gran participación. La primera fecha límite es la de la formalización de la inscripción, que es el 25 de julio. Y el límite de la entrega será el 5 de septiembre, para poder fallar y entregar el premio el 2 de octubre. Quiero un poco resaltar, pues, la elección del jurado. Bueno, el jurado que, bueno, vamos a formar el jurado, el director de vivienda, yo misma, y estas tres personas que son las que realmente van a tener voz y voto en la convocatoria. Nosotros vamos a estar un poco acompañándoles. Y para presentarles, pues, el primero sería Lluís Clotet, es un arquitecto catalán, fundador del Estudio PER, que, bueno, que en el año 2010 recibió el Premio Nacional de Arquitectura. Bueno, le hemos elegido porque, además de ser un gran profesional y un gran arquitecto, pues, tenía una gran relación con mi padre. Y, bueno, sabemos que a él le hace ilusión y a nosotros nos hace también muchísima ilusión. Ángela García Paredes es arquitecta de Madrid, es profesora en la ETSA, en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, y forma parte del estudio Paredes-Pedrosa. Es un estudio, bueno, pues, con un montón de premios y distinciones y tiene un poco estas dos vertientes de, bueno, de profesora de arquitectura y de profesional muy reconocida que nos interesaba mucho. Y, por último, Carlos Quintanz tiene un perfil, bueno, también arquitecto, tiene un perfil, bueno, es profesor de construcción en La Coruña, pero tiene un perfil muy relacionado con la difusión de la arquitectura. Ha sido director de la revista Tectónica y ahora acaba de crear la revista Archives, que acaba de estrenar el primer número y, bueno, pues, también además participó en el pabellón español de la Bienal de Venecia, que fue galardonada con el León de Oro. Bueno, tiene como más experiencia en un poco en este tema de juzgar o de distinguir de poder ver un poco una trayectoria interesante que era algo que nos aportaba dentro del jurado. Y, bueno, poco más que toda la información, como he dicho, está en la página, que se puede descargar y que, bueno, que esperamos que tenga una gran difusión, sobre todo porque nos interesa que haya muchísimas inscripciones. Gracias. Gracias. ¿Preguntas tendréis a partir de que la gente empiece a mirar la página? Sí, claro, que siempre hay… ¿Lisa, un consultorio para hacer preguntas? Sí, hemos puesto las preguntas. Hemos iniciado más frecuentes. Hemos puesto unas que se nos han ocurrido como dudas. Y habéis dejado un buzón abierto.